¡Buenvenido a la web Aruba! Nos está clara para seguir sirviendo a los clientes en el año venidero. Inovación está haciendo un rol importante en nuestra visión para una producción sostenible y eficiente, especialmente para nuestra futura generación. Y nos hace el máximo esfuerzo para suministrar agua y corriente de una manera confiable y sólida. ¡Siempre arriba, Jey! ¡Buenos pasos! ¡Buenos pasos!